¡Hola! Yo soy Isabel Salas y el día de hoy... ¡Taca video! Chicos, estoy muy emocionada porque resulta que el día de ayer salió el video nuevo de Taylor, Ready For It. Ya había salido la canción y la canción ya la había escuchado. Y la verdad es que últimamente he tenido como una obsesión por los videos de Taylor porque por lo menos el pasado, del cual hice un video, estaba súper padrísimo. Y estar investigando todo fue muy muy padre. Y como este video les gustó tanto, pues en esta ocasión quise hacer una video reacción. El video yo no lo he visto, no he visto trailers, no he visto otras reacciones. O sea, no he visto absolutamente nada. Ustedes díganme si quieren que haga un análisis del video, como el video pasado que hice. Pero bueno, para no perder más el tiempo porque la luz se me está yendo. O sea, literal, lo estoy haciendo así de carrerita. Vamos a reaccionar al video. Bueno, ya me metí a YouTube. De hecho, es el número uno en tendencias. Yo creo que todo el mundo está reaccionando a este video. Lleva 14 millones de vistas, un millón de me gusta. Ay, yo no sé por qué le dan dislike. Sí, a mí la verdad que los videos se me hacen muy padres y la canción también está muy chida. Y sinceramente no creo que con este video nos decepcione. Pero bueno, vamos viendo. No sé por qué cuando escuchaba esa parte sentía como un ataque de epilepsia o algo así. Sus ojos se ven como muy cibernú. Ay, hay unos números atrás. Y se movieron. Creo que esos números significan algo. Nosotros están en el 2017 y Taylor en el 2060. Se ve como muy futurista. La verdad no esperaba que el video fuera así. No, sinceramente no me lo imaginaba. ¿Está desnuda? Ah, ya. ¿Han visto la película de... ¿Cómo se llama? Ghost in the Shell, algo así. Siento que se parece mucho. ¿Es un extraterrestre? Ay, es una serpiente. Es una serpiente futurista. Uh, ¿ubican a Megaman? Ah, ese caballo se parece al de Blank Space futurista. Oigan, como que entró un cuarto y en el cuarto estaba ya encerrada. Bueno, es lo que yo entiendo. Porque puso una clave y todo. O sea, como que la tenía ahí muy oculta y muy encerrada en esa caja de cristal. Que quién sabe de qué material está hecho. Que al parecer no la puede dejar salir. Pónganse... Me imagino como que están peleando. La Taylor de la caja, semidesnuda, del año 2070, está intentando salir de la caja. Y la Taylor de afuera la tiene encerrada. Ya ven que en estos últimos videos pues Taylor ha manejado mucho eso de su anterior yo, su nuevo yo. ¡A la madre! Ya valió. Al parecer la otra Taylor también era un robot. Y se está deshaciendo. Oigan. A Taylor le salieron chichis y nalgas. Este tiempo que estuvo guardada le metió duro al gym. Ahora se ve como muy feliz la Taylor... ¿Futurista? Ok. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue difícil estar viendo el video y estar hablando la verdad. Creo que sí hay varios detallitos en el video que se pueden analizar como en el video pasado. Les quedó muy bien, muy chulo. O sea, me gustó mucho. Era como ver una mini película en esa pelea de Taylor y Taylor. Y fíjense, bueno, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que yo creo de este video. Lo que leí yo de Taylor cuando estaba haciendo la investigación del otro video fue que muchas veces los medios la manipulaban mucho, mucho. Y literal manipulaban todo lo que ella hacía o decía. Creo que las personas que estaban afuera, esos como robots futuristas por donde iba caminando la otra Taylor, era como los medios de comunicación o como la gente que la mangoniaba y la manipulaba como se les daba la gana. Y bueno, ella estaba encerrada con mucha seguridad, como pudieron ver, que hasta le tuvieron que meter clave y todo a la mentada caja esa. Tal vez la Taylor que estaba afuera era como la Taylor que ellos querían que fuera. O sea, como la Taylor manipulada y la que estaba adentro era la verdadera Taylor, que es una hija de su madre al parecer. Parece ser que ya se pudo liberar de todo eso, que es lo que te viene manejando. Es lo que te vengo manejando, es lo que te viene manejando en estos nuevos videos. Bueno, es lo que yo he alcanzado a ver. Y bueno, básicamente todo el video es ver a las dos Taylors pelear de una manera muy gráficamente bonita. Estaba muy padre el video. Finalmente, díganme ustedes qué les pareció el video. Y sobre todo, díganme si les gustaría que hiciera un análisis. Por ahí vi unos numeritos, por ahí vi unos textos que creo que pueden significar algo que no les voy a decir todavía. Así que déjenme en los comentarios si quieren que les haga un análisis muy bien detallado de este video, como lo hice con el video pasado. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por dedicarle esos minutitos de su tiempo a ver mis videos. Y es que ya se me está acabando la luz, fue un video súper exprés. Les mando un abrazote desde el otro lado de la pantalla. Espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.